¿Quién es ese Pokémon? Va, este está girándose No, 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 golazo Muy bien, muy bien, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Además que se estaba viendo lo que iba a hacer Y no he sido capaz de frenarlo Porque Hulk es zurdo Entonces si ver a zurda sí o sí, tío Un Frank Qué golazo, la madre que me parió No, me la ha quitado Neymar, chicos Es que no tengo suerte, de verdad os lo digo Me la ha quitado mi Neymar ¿No veis que no tengo suerte en este juego nunca? Mi problema también mentalmente es que yo esas las recuerdo y me rayo Recuerdo que acabo de fallar por culpa del juego y me rayo En vez de seguir jugando Sí, sí Y ahora diréis ahí con vuestro queso Que tenéis al lado el queso Tenéis al lado el queso Como ha sido de rebote con Eusebio Y diréis Me ha ido grande el queso, ha sido de rebote Me voy a comer un poquito de queso Pues no Antes Neymar me ha quitado un gol Pues ahora me lo devuelven Y encima ha pausado el rival Porque si hay pausa hay gol Pues que mame Poned el icono del queso en el chat, porfa Poned todos el icono del queso Quiero todo icono de quesos en el chat Todo lleno de quesitos Por todos los que van a poner Ahora no te quejas Sí, eso era gol ya El primer tiro era gol ya Digi rebotes Sinvergüenzas Pero tenéis que poner digi rebotes Acompañado de quesito Tenéis que estar comiendo queso Voy a defender como una buena rata Con mi queso al lado Como... Ah, número 13 he quedado Mario Si gano me como un queso chicos Si le gano me como un quesito Y soy una rata como... Ahí está Buah, que queso me voy a comer Si le gano me voy a por el queso Porque le voy a defender en plan Pero... CPU total No se puede en este juego Le he defendido bien No, no Le estoy defendiendo De momento le he defendido manual ahí, eh No he hecho el guardo Ahora sí, un poquito de queso Un poquito... Dejadme un poquito de queso Ahí está Un pelín de queso Ahí está Más queso, más queso Más queso Esto por todos los que pierden tiempo Nada, venga Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a marcar Uh Qué cojo soy Si ponéis algo de rebotes O qué suerte tienes Si lo acompañáis del icono del queso No me enfado Podéis poner Digi rebotes Queso Qué cojo eres, Mario Queso Venga, árbitro Cagón Árbitro es un cagón Árbitro este es un cagón Ojo que me la da, chicos No he tenido que defender Rata Oh, chicos A tomar por culo A... ¿Eh? ¡Ah! Y le saca amarilla Y le saca amarilla Y le saca amarilla Y le saca amarilla Roja Roja Bueno, vaya robo tú Vaya robo Como me marque gol ahora Me roban, eh Qué robo Qué robo ¿Era roja, no? ¿Era roja en el chat, sí o no? Qué robo What a robo Todo el chat What a robo Qué robo me han hecho, tú Se merece perder el tiempo Qué jugar, chicos Qué jugar Al palo Qué jugar Va con todo, ya Bullet Defíndele Ay, madre Ay, chicos Me he cagado Me he cagado Me cagué, chicos Me cagué Tremendo robo Qué robo Si fue córner Qué córner Fue roja Lo que fue roja La vi adentro Yo también, eh Bueno, pues Final del partido Final del partido He dicho Gracias Uh Me ha dado a uno Uh 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 Jijiji Jijiji Hemos hecho un poquito La rata, ¿no? Vamos a poner un poquito De queso Tengo dos bajas, Mario ¿Dos bajas ya? Sí Hemos hecho un poquito De rata, chicos Un quesito, ¿vale? Para hacer el rata Un poquito de queso Bueno Valentín También podías tirar más la puerta No puedo más, tío Pita ya Hijo de puta Pita Hijo de puta Hijo de puta Pita al final Sinvergüenza ¿Qué ha pasado? 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 Vuelve, vuelve Vuelve, por favor ¡Que se está yendo la señal! Vuelve, 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 por favor Vuelve No vuelve No vuelve Vuelve Vuelve, vuelve No No veis nada, ¿no? No Chicos, estoy jugando el partido Pero vosotros no lo estáis viendo Ahora intento arreglarlo Estoy pausando O lo vais a tener que imaginar de momento Ven a random Que random, tío Que random, me ha empezado ya la prórroga ¿Qué cojones? Si pasa algo, ahora lo enseño Ahora intento arreglarlo Por favor No me jodas La lleva él al borde del área Mbappé Se la quito Farah lo intento resolucionar, chicos Perdonad Que random Que le da un gol para la mesa Y se ha rayado La que me ha parado La que me ha parado, chicos La que me ha parado La que me ha parado, tío La que me ha parado Y no lo estáis viendo Pero la que me ha parado Una vez más Y creo que Esther Stegen otra vez Creo que Esther Stegen, tío Falta para él, tío Falta para él Y no estáis viendo Una puta mierda, tío No veis nada, ¿no? Es que no se ve nada Yo es que sí lo estoy viendo Un momento Es que esto no se puede, tío Encima que me pase esto Pues Es que no Así no se puede estar Unotento, tío Al partido Ni estar concentrado Ni nada, tío Si la gente no está viendo El directo, ¿sabes? Es como que no, tío Ahora intento reiniciar Esto no No se ve nada En la capturadora Voy a actualizar Y no hace nada, tío Ahora os digo, tío Ahora lo intento arreglar Me va a tirar una falta Ahora mismo Me va a tirar la falta Minuto 100 de partido Nada Para Van der Sarf No sé qué pasa, chicos No sé qué pasa Ahora reinicio La capturadora Acabo de tener una ocasión Clarísima Delante del portero Aguantad Que ahora sabéis lo que pasa ¿Y qué es lo que ha pasado, tío? Con la capturadora Reinicio, a ver No se ve la capturadora No se ve la capturadora, tío No se ve No se ve la puta capturadora Mirad si se ve el directo Porfa Si no lo vemos aquí No, el directo Que si se ve el directo Que ya lo he vuelto a encender La capturadora O sea, el XSplit Sí, el directo es que se ve Se me ve a mí La cámara Pues chicos No sé cómo solucionar esto O sea No entiendo Pero ni ya el PC Sí, ahora lo inicio en directo Y en partido Es que yo si lo veo El juego Buah, ahora no veo ni el partido Ahora no veo ni el partido Vale, ya está Me voy a comer un poquito de queso Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom